Diputado Eli, yo sinceramente no quisiera discutir absolutamente nada con usted porque no es el tema de que es una mujer y que estamos haciendo violencia política, la mujer jamás su forma de expresarse ya más bien es un poco machista o ya buscando otro tema, no es eso, más bien aplaudo la intervención que hizo la diputada Cate Cambronero, eso sí es un fundamento. Cuando digo que buscaba, excelente, su respuesta ha sido importante, no así la suya, la suya don Eli, lástima, tenía también imágenes mejores antes de conocerlo y acá veo la realidad y me duele tener que decir que no es como usted está tergiversando la información. La defensa que hemos hecho acá ha sido exclusivamente por un tema de que se hiciera una verdadera consulta a los pueblos que usted anteriormente bien lo dejó claro.